¿Qué es Pumas? Sabemos que puede venir cualquiera pero si haces bien y las cosas en grupo van a salir las cosas El equipo consciente del primer objetivo que es estar bien físicamente y mentalmente para enfrentar un buen torneo Creo que el equipo lo ha tomado bien, ha trabajado al 100% y todavía falta un poquito de pretemporada para terminar este trabajo para iniciar el torneo Con todas las ganas y con todo el ánimo de que ya sea, por ahí tenemos los partidos en Estados Unidos y el equipo está preparado para eso Vamos a hacer buenos partidos, tomarlos bien en cuenta que son más importantes para un gran torneo Sabemos de la calidad que hay aquí en Pumas, yo vengo trabajando y vengo a sumar en lo que me toque Y si el profe me toca que esté para iniciar o para estar en la banca, son decisiones de él Yo estoy para trabajar, para buscarme un lugar y eso es lo que estoy haciendo ahora en esta pretemporada El jugador siempre trabaja y siempre tiene sueños, de chico siempre quieres jugar en un equipo como lo comentas, un equipo de los grandes Y aquí está la meta y el reto, en lo personal siempre he trabajado para ello y aquí está la gran oportunidad que tengo para mostrar todo